Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. Él dice que estás en un paso de nobleza y humildad, que hay muchas señales que van a ayudarte a seguir adelante y también a limpiar tus energías. Los Arcángeles están contigo. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a vivir tu verdad, vas a dar pasos firmes con él y que todo en tu vida va a empezar a mejorar. Prepárate para recibir una mejor salud, una mejor estabilidad. También tendrás un punto de partida y uno de comienzo. Sientes que todo se te está cayendo encima. Sientes que todo está destruido, pero están reconstituyendo tu vida. El Arcángel Miguel dice, estoy reforzándote, estoy creándote de nuevo. Estoy creando una nueva versión de ti más fuerte en una fundación firme. Tus oraciones son escuchadas y también te estoy dando tiempo para que puedas decidir hacia dónde quieres ir con la experiencia que has tomado. Tu salud va a brillar. Tú vas a sentirte más en paz. También tienes un sí de parte mío y una luz que va a apuntarte hacia dónde ir. Prepárate para recibir abundancia, no sólo en cuanto al dinero, sino en áreas de tu vida que la necesitas, ya sea en el área de la humildad, del amor, la paciencia, la paz, también de tu salud, de la moral de tu entorno, las personas que están contigo y lo que te satisface realmente. Aquí veo una gran espera y una transformación que estás pasando. Tienen que ser momentos muy difíciles y muy tristes, donde sientes que no alcanzas para dónde ir, como que no se te abren puertas. El Arcángel Miguel dice, prepárate para que yo sea generoso contigo. También prepárate para que un sueño se haga realidad y para que tú sepas muy bien lo poderoso que eres, lo poderoso que es Dios, lo poderoso que somos. El emprendimiento que vas a tener va a ser bastante amplio. Vas a tener una segunda oportunidad. Algunos de ustedes van a tener un negocio que va a emprender bastante. También vas a tener una oportunidad para curar tu corazón herido, tu niño interno y tener tu individualidad, dejando ir penas, tristeza y situaciones del pasado. Es como una limpieza y una desintoxicación para tener no sólo tu vida unida, sino la de tu familia también, bastante protegida. Te van a empezar una jornada donde vas a tener más de lo que espera y van a ayudarte a que tú salgas de la desesperación en que te encuentras. El Arcángel Miguel quiere que entiendas que todo va por orden divino, que te lleves el misticismo de la vida y que lo que estás esperando va a llegar a ti. Trata de perdonar y aprender y soltar el estrés. Vas a tener estabilidad y vas a renacer. El Arcángel quiere que te enfoques en renacer y en reconstruir tu mundo. Tú vas a tener un mundo nuevo, una mirada nueva, un nuevo amor.